Mi nombre es Benel Rodríguez, soy directora del proyecto Yo Cambio el Mundo, Cambiándome Yo, de la Fundación VivoSano. Además de ser coach, soy especialista en psicología de la adolescente y psicología de las emociones y psicólogos con terapia emocional. Decirles mínimamente que el proyecto Yo Cambio el Mundo, Cambiándome Yo, pretende rescatar la responsabilidad que tenemos todos nosotros en el control de nuestra vida y siendo conscientes de que los cambios, los únicos cambios que podemos conseguir son aquellos que realizamos nosotros. Pero como toda acción tiene una reacción, estos cambios individuales inciden y generan cambios en nuestro entorno, en las personas que en nuestro entorno. De tal forma que desde Yo Cambio el Mundo, Cambiándome Yo, queremos promover, generar cambios para construir una sociedad y un mundo más ético, más eficiente y más sano. Dentro de este proyecto hemos creído importante con la vuelta al colegio, con este momento tan trascendental en las familias en las que volvemos a las rutinas y a veces también a los problemas cotidianos, a las luchas con los niños, introducir un webinario sobre el síndrome del niño emperador. Pues vamos allá, empezamos, os doy paso a la presentación que he hecho para que vayamos punto por punto. A ver, empezamos con este webinario diciéndoos que el hecho de que los padres maltraten a sus hijos es una conducta que dentro de nuestros valores, dentro de nuestra sociedad, nos parece antinatural. De hecho, como he de decir que no es lo más frecuente, para todos nosotros que vivimos en sociedades occidentales en las que se han alcanzado mayores o menores cuotas del estado del bienestar social o casi, el hecho de que los hijos tinalizan a los padres, los amenacen, los golpeen, nos resulta también algo antinatural, siendo bastante normal en términos estadísticos. Sin embargo, todos sabemos que ambas formas de violencia se dan y que es tan lamentable que unos padres descuiden la atención de sus hijos menores como que los hijos falten al respeto, al amor e incluso a la integridad de los progenitores. Es cierto que hay un caldo de puntivo en la sociedad que considera que los niños tiranos, que tratan a sus padres con falta de respeto, con violencia, que son los padres los que tienen lo que se merecen, o bien porque fueron coeles con ellos o bien porque no les atendieron, incluso porque han sido permisivos o sobreprotectores, porque el estilo de crianza en el que les han educado les ha permitido lo que coloquialmente decimos que se les suban a la chepa. También hay quienes creen que este tipo de conducta solo se da en unos tipos de extractos sociales bajos o de marginalidad o de criminalidad. La realidad, lo cierto, es que los estudios de los profesionales desmienten todas estas teorías de la calle, todas estas leyendas urbanas, todos estos prejuicios en los que caen y caemos, quien más o quien menos, todos aquellos que no viven de cerca este problema y que valoran y juzgan de oídas. Existen muchísimos padres entregrados que hicieron lo que pudieron, que pusieron todo su amor, su entrega, su tiempo y su mejor hacer y que sin embargo no fue suficiente. Los hijos, estos padres sufren un reproche social, una estigmatización, un juicio de los demás y sin embargo es posible que todos nosotros ante un hijo de estas características tuviéramos una reacción o tuviéramos una incapacidad para hacer frente o para sentirnos debordados. Estos padres necesitan necesitan toda nuestra ayuda y comprensión porque además este tipo de problemas son problemas de la sociedad y como parte de ellos nos compete a todos. Este tipo de opiniones aparte de la creencia errónea de que los padres son los creadores todopoderosos de la personalidad de los hijos que todo pueden modelar como un escultor que se enfrenta a un bloque de piedra o como un pintor que se enfrenta al viento. Pues nada más lejos de la realidad. De hecho, creer eso es negar la naturaleza humana. Los padres es evidente que tienen mucho, muchísimo que decir y que ofrecer a sus hijos, pero no tienen la capacidad de moledar su psicología y su conducta a su antojo. Ni de mantener esa postura, esa creencia es algo sin sentido que va contra todos los conocimientos que hemos logrado conseguir y atesorado RIA en pleno siglo XXI. El destino, como estáis viendo, el destino no está tratado. El destino de cada persona que nace ha tenido ya una interacción con el ambiente vivido en el embarazo y con el futuro que le espera. Depende de cómo se comporte en los escenarios donde se relacione y eso depende, interviene tanto en la naturaleza de estas situaciones, la familia, la cultura, el lugar donde nazca. Y también es importante quién es esa persona, de qué recursos tiene cuando viene al mundo, cómo va a relacionarse ante estas situaciones y ambientes. Por tanto, el objetivo de este webinario y del curso que subsiguientemente pondremos a vuestra disposición para aquellos de vosotros que sigáis interesados en ahondar en este tema tan importante y tan de moda ahora mismo, son aquellos padres, aquellos hijos que, aquellos padres que habían hecho todo lo que han podido con sus hijos, estos les han superado. Estos no han permitido que esa educación les hiciera personas con un sentido moral adecuado. Padres que se han visto debordados ante las características complejas de sus hijos, ante una personalidad antisocial, y por qué no, nos cuesta decirlo, pero es cierto, en algunos canchos ante una psicopatía. En definitiva, que no los han maltratado, no los han desatendido, pero que, sin embargo, pese a todo, no han podido con la dificultad especial que enfrentaban sus hijos. Padres que no han podido o no han sabido detectar los problemas que estaban ahí. Tienen hijos cuyos problemas son más sutiles, más difíciles de identificar que una miopía o un síndrome de Down, pero que, sin embargo, tienen graves problemas que son danillos para ellos mismos, para la familia, y en un futuro pueden llegar a serlo para la sociedad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una diferencia muy, muy grande entre un niño emperador y un niño simplemente mal educado, muy mal educado, mal criado. Los niños emperadores se creen los dueños de la casa, no aceptan normas y no aceptan la corrección de los padres. El síndrome del emperador aparece cuando un niño que debería ser feliz y que debería hacer feliz a su entorno se convierte en el símbolo vivo de la falta de tolerancia y la frustración. Cuando quiere hacer las cosas como él quiere, cuando él quiere, ahora, y cuando utiliza la violencia, esto es muy importante, para conseguirlo sin que le limite su propia conciencia, sin que se sienta culpable ni responsable de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Cuando ni escucha ni entiende lo que le tratan de enseñar a sus padres. Cuando ejerce la violencia contra sus padres, hermanos, pero también contra compañeros, contra amigos, contra padres, maestros e incluso puede llegar a la necesidad de intervenir el sistema educativo, el servicio de menores e incluso la justicia. Es cierto que las sociedades de bienestar en las que vivimos, que vemos reflejadas en la televisión y en las películas, se nos proyecta una persona de éxito como una persona con dinero, que consigue todo lo que quiere. Sin embargo, lo importante es educar a los hijos para que se conviertan en personas moral y socialmente sanos, con compromiso moral. El tipo de persona que es lo va a definir el resto de su vida. Es absurdo pensar que los niños violentos lo son porque sus padres les han malcriado o porque han sido permisivos, que son violentos porque sus padres son negligentes en su estilo de crianza. Algo que me gustaría que quedara muy claro y que es importantísimo para entender el síndrome del emperador es que el cuadro de estos niños es una personalidad a veces rayana de la psicopatía, o al menos con algunos o bastantes rasgos de ésta. Una ausencia total, completa de empatía. Una nula conciencia. Un egoicestrismo instalado como piedra angular de su existencia, como objetivo de su vida. Y la violencia y la manipulación como medios, como estrategias de relación con los demás. Estos niños además tienen reacciones imprevisibles y tienen una madurez emocional escasa. Son violentos, pero no con la violencia de aquellos que, por ejemplo, roban o hurtan en la calle, como aquellos que son miembros de pandillas que se pegan con otras. Tampoco presentan una infancia desestructurada o con familia con historial de violencia. El síndrome del emperador se encuadra solo a algunos de los niños violentos, no todos. Hay niños violentos que son así con sus padres por varias causas. Porque son maltratados o tratados negligentemente por su familia. Y ello puede hacer que devuelvan la violencia, pero esto no significa que vayan a ser sin que esto, que lo que ocurre es un síndrome del emperador. Hay niños también con graves problemas mentales, vamos a decir, por ejemplo, la escritolprenia. Y pegan a sus padres, pero la violencia, la raíz de la violencia, no está en un síndrome del emperador. Está en otro tipo de enfermedad. Y aquellos, por ejemplo, que son adictos a las drogas, que pegan y exocionan a su familia para conseguir su dinero para consumir. Estos tampoco se encardinan dentro de lo que llamamos síndrome del emperador. Este webinario no se ocupa de estos niños con violencia, de estos hijos con violencia. Nos ocupamos solo de los hijos tiranos, de los hijos emperadores, que son aquellos que debido a una constitución del sistema nervioso peculiar tienen graves canencias en el mundo de los afectos y en el control de los impulsos. Niños que, con independencia de su ambiente y su educación, tienen un desarrollo de la violencia. Tienden a él. Niños cuyo punto de partida es que la genética con la que vienen al mundo les hace tener mayor dificultad para ser educados y socializados. Su genética influye en su desarrollo, a través de su influencia en la personalidad. Esto es, en el modo en el que piensa, en el modo en el que se emociona y en el modo en que actúa en el mundo. Es muy posible que un hijo violento tenga problemas de atención, problemas de control de la inclusividad, de estarse quieto en casa o en el colegio. Pero no todos los niños que tienen estas circunstancias tienen el trastorno del síndrome del emperador. ¿Por qué? No tienen, por estos motivos, no tienen por qué amenazar o abusar de forma crónica a sus padres. ¿Cuáles son las características, entonces, de los niños con síndrome de emperador, de los hijos tiranos? Pues, quieren hacer lo que les vengan ganas, siempre. No quieren estudiar, odian estudiar y se niegan a asumir, a ser responsables de las obligaciones del hogar. Llegada una edad, les gusta salir y entrar sin restricciones, ir con gente que les ría las gracias y con los que se sientan poderosos, que fomenten su ego. No comprenden explicaciones o razonamientos que se les da para explicarles los castigos que les imponemos. Es más, es que no les importa lo más mínimo lo que les digas. Son arrogantes. No entienden ni les importa el sufrimiento que causan a las demás. Hay una falta absoluta de empatía. El futuro les es ajeno, tienen una desconexión total con el futuro. Es más, le consideran inexistente, que no va a llegar nunca, no les preocupa. Se despreocupan por completo de sus fracasos en el estudio, no les da importancia. Son irresponsables. La irresponsabilidad es una característica muy importante. Solo les mueve a hacer lo que desean en cada momento. Es decir, viven con una falta de sentido común que resulta asombrosa. Ya que su ámbito, hay recursos y personas que tratan de orientarlos hacia una vida irresponsable, pero resulta prácticamente imposible. Es decir, no son niños desatendidos, maltratados. Tampoco se explica por la sobreprotección o porque sean malcriados por un estilo de crianza permisivo. Sino que presentan unas peculiaridades en la personalidad que requieren unas exigencias peculiares que exceden la educación normal y habitual que todos damos al resto de nuestros hijos. Por tanto, vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Qué es el síndrome del emperador? Pues el síndrome del emperador es un niño o se ve en un niño que se comporta con sus padres de una forma hostil y con oposición, con insultos, vejaciones, amenazas e incluso con actos violentos hacia uno o ambos de progenitores. Lo cierto es que la mayoría de las veces es más la violencia ejercida sobre la madre que sobre el padre. suele empezar en la preadolescencia, en los 12 y los 13 años, y en la adolescencia temprana, entre los 14 y 15, aunque cuando ya eso llega ya ha habido condutas visibles, indicadores de rebeldía y hostilidad de desapego afectivo en el entorno familiar en edades inferiores. En los niños con este síndrome no podemos echar la culpa a los padres, repito. También, había dicho que es más habitual en madre sin pareja, pero tampoco se debe al trauma del divorcio. Una de las preguntas que me hacen habitualmente las personas que tienen hijos y que consideran o intuyen o les preocupa tener un hijo tirano, un niño con el síndrome del emperador, es qué relación existe entre persemisividad sobre protección y la generación por esto de un niño tirano. Bueno, pues siento venir a desmentir las creencias habituales, eso que nos dicen siempre, que cuando tienes un niño, eres muy pervisivo con un niño, le sobreproteges, estás generando un niño tirano. Profundamente no. Los padres excesivamente permisivos o sobreprotectores tienen como resultado, y quiero hacer hincapié en esto, niños irresponsables y caprichosos, pero no violentos. La persimilidad puede echar a perder a un niño, puede hacerle vago, que tenga malas compañías, que no llegue a nada, incluso que cometa delitos, pero nunca, nunca que sea violento con sus padres. He aquí la diferencia absoluta y radical que desmiente las oponaciones culpabilizadoras y absolutamente injustas hacia las familias que se encuentran con un hijo de estas características. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué hacer? Bueno, pues hay multiplicidad de herramientas para intentar equilibrar la balanza y que aquella tendencia con la que nacen no cristalice. Vamos a dar unas someras ideas, porque esto sería más objeto de un momento en un webinario, sino de un mayor estudio. Por ejemplo, debemos desarrollar de forma sistemática emociones morales y conciencia en ellos. Darles la oportunidad para practicar las mismas, enseñar y ejercitar y fortalecer su inteligencia emocional y promover en ellos la práctica de actividades y actos altruistas. Poner límites firmes, aunque con tolerancia cero, hacia la violencia y hacia el engaño, que son dos de los ardides que utilizan para dominar a la familia, para hacerse los dueños. Nunca, nunca hay que ceder la autoridad al hijo. También, es cierto que existe una cierta vergüenza en las familias a reconocer que tienen un hijo con síndrome del emperador, a reconocer que su hijo les pega, les agrede o les roba. Pues, sintiéndolo mucho, no es una buena táctica negarle a la realidad a la que se enfrentan, negar los problemas que tiene el hijo. Hay que afrontarlos y hay que reconocerlos. Y luego, ayudarles a que desarrollen habilidades no violentas, que alimenten su ego. Recordar que son muy egocéntricos. Y que les ayuden esas habilidades a aumentar la creencia que tienen de ser alguien especial. Y entonces, muchos de nosotros, que estamos aquí, nos preguntamos, pero, ¿es mi hijo un niño emperador? ¿Cómo le reconozco? Bueno, pues, se puede reconocer ya observándolo desde los 6 a los 11 años. Hay una serie de características, como que suelen tener una incapacidad para desarrollar emociones morales auténticas. Estas emociones morales son la empatía, la compesión, el amor. Ojo, porque a veces sí demuestran estas emociones, pero las fingen. Porque las utilizan para conseguir manipular o para evitar los castigos. Tienen una gran dificultad para sentir culpa o arrepentimiento sincero. No aprenden de los errores ni de los castigos. No sirven ni las conversaciones, ni las broncas, ni las regañinas. Siempre buscan salirse con la suya. Y también les caracteriza tener una gran perseverancia en ello. No cejan hasta que no consiguen lo que quieren. Y manifiestan un gran, un desproporcionado egocentrismo. Y también pueden ser, suelen ser, desafiantes, mentirosos e incluso crueles con sus pares, con sus amigos. Vamos a hablar de algo que está muy denostado, como es el sentimiento de la culpa. En primer lugar, hemos de conseguir desvincular nuestro concepto y opinión sobre el sentimiento de culpa con las creencias religiosas que lo han teñido en algunas ocasiones. O con la utilización de la culpa como sistema de manipulación de los demás. De su utilización y de la inculcación de la misma que se ha realizado en ciertos momentos para conseguir esos objetivos de manipulación. Una vez dicho esto, indicar que el sentimiento de culpa, esa culpa que se genera desde dentro, es algo innato, es algo inherente al ser humano. La culpa que se genera desde dentro, desde la opinión que tenemos nosotros mismos en virtud de nuestros propios principios y valores respecto de un acto que es contrario a ellos. Esa culpa personal, generada desde el interior, desde el choque de nuestro concepto del bien y nuestra mala actuación, nos ayuda al crecimiento moral. Si no hay dolor emocional, si no nos sentimos mal cuando trasgredimos el código conducta, no podemos ser capaces de establecer relaciones personales, ni relaciones sociales, ni un proyecto vital consistente. Aquí hemos de decir que al niño emperador no le importa el dolor, ni le importa el sufrimiento que causa cuando es violento con sus progenitorios. No siente culpa, no siente dolor emocional, no siente nada por dañar a sus padres. Vienen también las personas que acuden a hablar conmigo a preguntarme sobre qué incidencia hay entre este mundo en el que vivimos, en el que los padres, ambas partes de la pareja o incluso las familias monoparentales que evidentemente necesitan trabajar con unas obligaciones laborales que en ocasiones ocupan casi la mayor parte del día y por tanto la ausencia de ellos en la vida diaria de los menores. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de vida que tenemos prácticamente todos? Y si ello implica o qué relación tiene con la violencia. Como hablábamos es cierto que la persimilidad y la sobreprotección no son determinantes pero pueden contribuir al fracaso personal y social, pero nunca a la violencia continuada hacia los padres. Ninguna de las dos explica la misma. Por tanto, cuando un hijo ya tiene de por sí dificultad para sentir culpa, ya tiene una cualidad esencial para tener el síndrome de emperador. Y es cierto que la permisidad y la sobreprotección facilitan, hace más probable que el menor manifieste violencia. Y por tanto, unos padres ausentes, unos padres que están poco tiempo para corregirles, para enseñarles, para generar todas aquellas conductas que hemos hablado que pueden ayudarles a salir de esa tendencia a la violencia, no son el mejor caldo de cultivo. Pero volvemos a insistir que no hay una relación directa entre padres ausentes y violencia. En el síndrome del emperador hay una carga genética, una tendencia a esa violencia que evidentemente este tipo de situaciones familiares no ayuda, pero no son las que lo generan. Porque, hemos de insistir, los hijos violentos no los crean los padres. Hay una causa biológica, una dificultad para desarrollar emociones morales y conciencia. Y una sociológica también, que no hemos hablado de ella hasta ahora, que es el desprestigio de nuestra sociedad, del sentimiento de culpa y el habiliento social hacia la gratificación inmediata, sin esfuerzo y hacia la de lo mismo. Ambos hechos no generan, pero favorecen la exhibición de la violencia y la facilitan. También es cierto que en nuestra sociedad hay bastante más permisividad hacia la exhibición de la violencia que lo había antes. También nos encontramos y, bueno, hemos recibido bastantes mensajes en este sentido sobre el castigo físico, sobre que este tipo de cuestiones se arregla con los tortazos o, bueno, con la aplicación de un castigo físico. Está demostrado, demostradísimo, que el castigo físico no es adecuado, sino que es incluso contraproducente en este tipo de niños. Un niño que es violento le enseñas a frenarle con violencia, lo que aprende es que la violencia es el medio de comunicación y el medio de imposición. Es más, aunque en una relación paterno-filial normal en la que hay amor, en la que hay buena relación, en la que no hay ningún problema, un tortazo nunca es una tragedia, lo cierto es que tampoco es la mejor estrategia. Ni siquiera es una buena estrategia de disciplina. Y aunque pensamos que esto es lo que se ha hecho siempre, que es lo que nos han hecho nuestros padres y, sin embargo, nosotros hemos salido excepcionales y perfectos, y que socialmente hay una cierta permisividad, incluso una consideración de la dualidad de dicha práctica, la violencia nunca es la estrategia mejor para la disciplina. La mejor estrategia, como digo, no es la violencia, sino que al niño se le ayude a desarrollar dentro de sí mismo una conciencia sólida, con unos valores emocionales y sociales, y no que deje de hacer lo que no queremos o que obedezca o que a través del miedo al cachete o a la amenaza del castigo físico. La estrategia es castigos razonables, no físicos, pero firmes, explicándoles las razones morales y prácticas de su mala acción. Que la experiencia que extraigan de la repetición de esta estrategia sea que sus actos antisociales resultan perjudiciales, evidentemente, a los demás, pero también a ellos mismos, y que no les merece la pena realizar estos actos antisociales por las consecuencias que van a traer. En cuanto a la explicación que se les debe dar, pues dadas las características de estos menores, no deben ser ni un sermón, ni complicados, ni prolijos, ni largos. Recordad que estos niños no sienten una especial predisposición al razonamiento. También nos preguntamos muchas veces límites sí, límites no, cuándo aplicarlos y cómo. Bueno, pues ¿cuándo? Desde que empiezan a dar. Y ya adquiere una gran importancia la imposición de los límites a los 4 o 5 años, ya que es la edad en la que la socialización se dispara exponencialmente. Y vital, absolutamente vital en la adolescencia. Momento en que la incidencia de vosotros como padres empieza a bajar en detrimento de los juegos, de la entrada en su vida, perdón, de los amigos, de la entrada en su vida de los amigos, de los pares. Y ya a la edad de 15, 16 años, hemos de considerar, la psicología considera que empieza a resultar difícil corregir este tipo de comportamiento tirano, de comportamiento violento hacia los padres si no hay unos mínimos referentes morales ya dentro de su persona. Nos preguntamos también si a la incidencia de la televisión y los videojuegos, que nos meten continuamente la violencia en nuestra casa y nos hace, puede parecer que les hace pensar que la violencia forma parte de la vida y que es algo normal, habitual, incluso divertido, deseable. Al igual que los estilos de crianza permisivos o sobreprotestores, hemos dicho que no generan hijos violentos, pero está claro que los valores hedonistas, consumistas, la denostación del esfuerzo, la consecución de los deseos de la aquí y la ahora, perjudica el aprendizaje del autocontrol de estos niños genéticamente predispuestos. Para estos niños, el ver este tipo de televisión o videojuego, apuntala a su creencia de que no es necesario exportarse, renunciar al inadeguado para conseguir sus metas. Para estos niños, refuerzan la creencia de que lo importante es el éxito y que da igual pisar o dañar a los demás. Una cuestión que vamos a abordar también, que abordaremos con más extensamente en el curso y que supongo también que es uno de los puntos más controvertidos en nuestra exposición, es la responsabilidad de la genética en el caso de los hijos violentos. Bueno, no podemos olvidar, no podemos obviar que la genética ponga un papel muy importante en todas las cualidades humanas y por tanto, es evidente que también lo juega en esta parte del ser humano que es la violencia. Es cierto, y no queremos restar importancia, a la mucha violencia que viene inducida por el ambiente. Esto tampoco favorece. Un niño objeto de maltrato o que vive la violencia en su entorno familiar tiene probabilidades de ser violento, probabilidades hablamos, pero frente a esta creencia simplista y errónea generalizada en la sociedad no tiene todas las probabilidades de ser violento, ni con su pareja ni con sus hijos. Un hijo maltratado, un niño maltratado no es posteriormente siempre un maltratador. Aunque bueno, también esto debería ser objeto de otro estudio o de otro webinario. Aquí nos vamos a centrar únicamente en la violencia del síndrome del emperador, que se basa en dos cuestiones. Lo que decíamos antes, una predisposición genética constitucional consistente en tener dificultad para sentir emociones morales y ansiedad por el castigo, que le preocupe las consecuencias. Y por tanto, la incidencia negativa que esto tiene a la hora de desarrollar una conciencia que le permita limitarse en esos impulsos a la violencia, en esa tendencia a la violencia. Y una vez dado esto, que el ambiente no sea lo suficientemente apropiado para inducirles al autocontrol y la conciencia. Si ya tienen esa predisposición genética y el ambiente también lo propicia, evidentemente no va a ser de ayuda. Lo que esto no significa es que los padres hayan sido negligentes. Recordemos que la mayoría de los padres fracasarían ante un hijo con estas características. Queremos decir que los padres no supieron, no fueron conscientes, no pudieron hacer frente a esta situación tan excepcional, a este gran y difícil reto con el que vinían sus hijos. Es un gran error de la sociedad criticar a los padres que tienen hijos así y acusarles encima de ser ellos los causantes del comportamiento violento. Pero también queremos indicar que predisposición significa inclinación, no determinación. Significa que estos niños necesitan, desde una edad en la que todavía no ha cristalizado su personalidad, una educación más intensa. Por tanto, si los genes somos conscientes y estamos diciendo que no determinan, también tenemos que recordar que los padres tampoco tienen ese poder. Una vez más, hacer énfasis en que la culpa no es el estilo de crianza. Padres que detectan o que son ayudados a detectar esta situación en el colegio, en el entorno, que reciben ayuda antes, quizás, seguramente, podrían haber hecho que las cosas fueran de otra forma. Debemos tener en cuenta que los seres humanos, los niños emperadores, también son, al final, como todos nosotros, personas que toman sus propias decisiones, que asumen su vida y que deciden, que ejercen el libre redrío y el juicio personal. Por último, y como conclusión, no quiero extenderme en gran medida en este webinario, ¿qué podemos decirles a los padres que tienen un hijo tirano? Pues, en primer lugar, ser conscientes de que los padres también son víctimas de esta sociedad que ha entronizado a los adolescentes, que les ha hecho reyes de las casas, que les ha dado un papel muchísimo más protagonista del que era habitual en nuestra sociedad y que esto, unido a una persona o a un niño que ya nace con esa predisposición, no ayuda en absoluto a que tenga un trato más empático y con valores sociales y con conciencia, sino todo lo contrario. Esta es una sociedad en la que mantenerse joven es la aspiración universal y en la que tendemos a quitar responsabilidad a los hijos para hacerles la vida más fácil y en la que también nos metemos, nos sumergimos en un consumismo atroz, lo cual tampoco ayuda porque nos desresponsabiliza. Los padres tienen la obligación de hacerle a su labor lo mejor que pueden y perseverar en ese intento. Deben procurar no cometer fallos, pero llegado al caso, también deben asumir y afrontar la realidad, de dejar de dar importancia a los indicios y no ceder la autoridad de los hijos en el hogar, contrariarlos si hace falta y sujetarlos. En su caso, pedir ayuda. Somos padres, no queremos que sufran, queremos que sean felices, queremos allanarles el terreno, pero tenemos que hacerles conscientes de que una vida de sentido implica esfuerzo, una vida plena necesita esfuerzo, que el dolor emocional es relevante, que nos ayuda, que nos motiva, que nos abra la posibilidad de sacarlo de lo mejor que tenemos cada uno y que nos enseñe que nuestra voluntad, su voluntad, nos rige el mundo. Bueno, pues como habíamos dicho, el niño emperador, tenemos que diferenciar entre los niños violentos como por otras circunstancias, como habíamos dicho, niños violentos que tienen esa violencia a partir de violencias violentas en el entorno familiar, que han sufrido agresiones, que han sufrido violencia, que ven que la forma de convivencia es a través de la violencia. Estos no son niños con el síndrome del emperador, su violencia viene aprendida. Luego también tenemos que diferenciar de aquellos niños que son violentos, hijos violentos, porque sufren algún tipo de enfermedad mental, por ejemplo, o niños que necesitan, que tienen algún tipo de consumo de sustancias o que ejercen la violencia porque necesitan conseguir dinero para seguir con ese consumo. Esos no son niños con síndrome del emperador. Los niños con síndrome del emperador nacen con una tendencia a la violencia y una falta de capacidad para tener emociones sociales y para generar conciencia, para establecer empatía entre sus acciones antisociales y las consecuencias a que los terceros tienen esas acciones antisociales. No les importa. No les importa. Utilizan a los demás. Entonces, en esa medida, los niños nacen. Y esa parte de que se hacen, volvíamos a decir que hay niños de entornos de marginalidad que roban, que ejercen violencia fuera de la casa pero que en su casa son respetuosos. Aquí nos estamos dando cuenta que la violencia se ejerce contra los propios padres. No es una violencia que se ejerce en la calle sino que se ejerce en casa. Y eso depende de lo que decíamos, de esa genética. También es cierto que en los primeros años sí que podemos, el ambiente, la actuación, puede hacer que esta tendencia se cristalice y se genere una persona violenta o intentar reconducirla y minimizarla. Entonces, nacen y el se hacen puede permitir que se hagan o que no. No sé si... Espero haberle dado contestación a la persona que me ha hecho la pregunta. Bueno, un niño de 18... Hablábamos que un niño de 18 años es que ya no es un niño, es que es un hombre. Y entonces es más difícil. Eso hay que estudiarlo caso por caso porque depende de en qué grado de desconexión con el red, con los demás, tiene, qué grado de conciencia tiene, si hay unos mínimos valores dentro de su persona de los cuales ir tirando y hacerle cambiar esa tendencia a la violencia y esa falta de empatía. Dependerá mucho de que durante la infancia, preadolescencia, de adolescencia, haya tenido la capacidad de adquirir algunos principios o valores emocionales y alguna... y parte de empatía respecto de las demás. Como decimos, es... Perdón, es posible, pero es algo que hay que estudiar caso por caso. Yo entiendo que no, porque... A ver, no es... A ver, no es una agresividad dirigida... No es un exceso de agresividad que se calme con el ejercicio, es una agresividad dirigida a imponer su criterio, a imponer lo que quiere, a conseguir lo que quiere. Es una agresividad que se tiñe de la falta de conciencia, de la falta de empatía, de la falta... de la falta de importarle lo que siente el otro, lo que quiere el otro. Los otros son para utilizar y para conseguir sus propios objetivos. De tal forma que lo que le puede hacer el hipoxicin es cansarle el cuerpo, pero los principios motores de esa violencia el hipoxicin no los cambia. Para cambiar estas cuestiones es necesario otro tipo de herramientas que entran dentro de lo psicológico, dentro de los principios morales y de establecer pues lo que decíamos, que su ego se engrandezca a partir de otras acciones positivas y alturoístas. Por ejemplo, entre otras muchas herramientas. Bueno, eso habría que ver exactamente, es que tres años son muy pocos años, habría que ver exactamente por qué pega al gato. Puede pegarle simplemente porque no es consciente todavía de su fuerza, puede pegarle para llamar la atención o puede también ser parte de ese tipo de violencia de un síndrome del emperador. Volvemos a lo mismo, habría que estudiar otro tipo de componentes para establecer con otro tipo de parámetros qué es lo que está pasando en su hijo, si es simplemente pues una llamada de atención o es algo más. No tiene por qué, no tiene por qué. Ya hablábamos que el síndrome del emperador es una ausencia de conciencia, no una ausencia de lenguaje. Los niños con problemas de lenguaje tienen conciencia, saben diferenciar entre el bien y el mal y tienen capacidad de empatizar. Puede solaparse, puede haber un niño que tenga ese problema y además tenga síndrome del emperador pero no es una consecuencia de otro. Probablemente si estos niños son más violentos es más bien producido por la enfermedad que por un síndrome del emperador, por un tipo de personalidad rayona en la psicopatía. Sí, perfectísimamente, perfectísimamente. Estos niños en muchas ocasiones son camaleónicos. Tienen conocimiento de que con determinadas actitudes pueden conseguir de una forma más fácil en otros ambientes lo que quieren y se adaptan porque probablemente dentro del entorno familiar tienen más capacidad de poder que en la calle que saben que no se lo van a aguantar. Sí, sí, hay muchos de ellos que utilizan lo que hablábamos de utilizar el arrepentimiento y como medio y como medio de manipulación fingir otro comportamiento para conseguir lo que quieren en sí perfectísimamente. Me gustaría que me dijera exactamente qué características tiene y qué edad tiene y cómo se comporta. yo la invito a Jenny si quiere en un momento dado ponerse en contacto conmigo a través del email o de whatsapp y que me comente cuáles son las circunstancias que acaecen en su niño para ver entre las dos qué es lo que está pasando con él. Le invito a escribirme a info arroba yocambioelmundo.org y me pondré en contacto con ella si lo desea para que podamos ver qué es lo que está pasando con su hijo. Yo entiendo que no. Habría que ver qué edad tiene y muchísimos otros confinacionantes. No es solamente falta de empatía también tiene que haber violencia tiene que haber tienen que ser niños que realizan actos antisociales y que no les importan las consecuencias de ello. No les importa infligir daño. No es simplemente un niño que ve llorar a su madre y le da igual. Eso puede ser muchísimas otras cosas. No, no. Entiendo que ese simple verrasco no es un niño síndrome del emperador. No, no. Esas conductas van dentro de sí mismos o sea tienen una tendencia a la violencia. La violencia es algo que está dentro del ser humano y esa violencia se une a una irresponsabilidad a un egocentrismo en el que quieren conseguir lo que sea y no les para nada a una falta de valoración de las pautas que les dan los padres ni de las consecuencias. No, no, no. No es una... No la violencia no la aprenden. A lo mejor el ejercicio de la violencia si dan un puñetazo o dan un cachete o qué es lo que hacen específicamente a lo mejor lo pueden aprender fuera pero lo que es la violencia si no la aprenden fuera va dentro va dentro del ser humano va dentro de ellos y es una de las características genéticas con la que hacen. Bueno, pues si no les han parado a tiempo esa violencia y esa irresponsabilidad esa madurez emocional esa ausencia de empatía esa falta de conciencia esa falta de valores sociales cristalizan y hacen personas violentas personas que utilizan la violencia para 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 sojuzgar a los demás para conseguir lo que quieren y que tienen una auténtica problemas con con socializar de una forma como todos los demás sana y equilibrada. Hombre, volvemos a lo mismo bueno, vamos a ver también que pero si es un buen síntoma que es decirte todos aquellos actos altruistas que no son de conseguir algo para sí mismos sino que requieren un esfuerzo moral que requieren de la compasión del amor del cuidado de la empatía del darse cuenta que es lo que necesita el animal todos estos comportamientos socialmente positivos sí que les ayudan les reconducen a ir en detrimento de esa utilización de la violencia y en detrimento de ese camino que sigue el niño emperador hacia su madurez sí yo creo que hablábamos de los actos altruistas cuidar a un perro ir a ayudar a niños ir a ayudar a ancianos plantar árboles todo aquello que les haga sentirse importantes que como cultive su ego pero con acciones positivas no negativas es positivo y les ayuda así indudablemente bueno yo no sé que llama él a la crueldad infantil a ver hay una par los niños de pequeños tienen una cierta crueldad porque en los primeros años están identificados consigo mismo pero no tienen muy identificada al otro yo no sé si se refiere a eso pero si se refiere a la crueldad infantil a esos niños que hacen daño a animales que hacen daño a aquellos seres que se consideran inferiores y que no se pueden defender pues sí está relacionado con el síndrome de emperador y también puede estar relacionado si confluye en otra serie de características incluso con la estatiopatía o con la psicopatía bueno sí hay programas de hecho los servicios sociales tienen programas en este sentido y si hay programas de psicología y sin ir más lejos nosotros desde la fundación VivoSano podemos ofrecer servicios de coaching para niños que estén en esta situación siempre valorando que puedan ser suficientes o que puedan ser coadyuvados con otro tipo de especialistas pero por supuesto si llegado a un punto cuando los padres están desbordados y no tienen medios no tienen capacidad conocimientos para poder ayudar a estos niños recordemos que es un problema que nos puede desbordar porque está fuera de la educación habitual ha de acudirse a otros profesionales para que nos ayuden en aquellas partes que no que no podemos hacer frente por desconocimiento Sí, por supuesto yo creo que la inteligencia emocional vamos, no creo yo los estudios de personas con muchísimos más conocimientos sobre estos temas de aquellos que son punteros en estos temas consideran que la inteligencia emocional el desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de ayudar a un niño con el síndrome de emperador a que esa inclinación esa tendencia no sea determinación como decíamos a que no cristalice bueno, daros a todos ya os hablo de tú después de todo este rato juntos daros las gracias por habernos dispensado este tiempo que habréis robado de vuestras actividades habituales por cuanto estamos en un día entre semana agradeceros mucho que estéis aquí agradeceros mucho la atención las preguntas el interés demostrado deciros que si queréis ahondar en este tema si os ha interesado en unos 15 días creo recordar que el 27 de este mes sacaremos el curso sobre el síndrome del emperador en el que incidiremos en muchísimas más cuestiones y en todos los casos que estamos a vuestra disposición que como os decíamos tenemos un servicio de coaching y cualquiera de vosotros que habéis estado aquí presentes en este webinario podéis contactar conmigo si me queréis hacer alguna pregunta específica que se os ha quedado en el tintero o que no haya resuelto suficientemente lo que os decía daros las gracias muy agradecidos por teneros entre nosotros y bueno os esperamos un abrazo que se os ha quedado